La muerte de Gustavo Cerati hace cuatro años era un presagio que nadie quería aceptar. El vocalista de la agrupación argentina Sodastereo sufrió un infarto cerebral en el 2010 que lo mantuvo muerto en vida durante cuatro largos años. Fue el 15 de mayo de ese año cuando tras ofrecer un concierto con Sodastereo en Caracas, Venezuela, el músico fue hospitalizado en el Centro Médico Docente La Trinidad por una descompensación, pero días más tarde, el neurólogo Vladimir fue mayor. Confirmó que Cerati sufrió un evento vascular isquémico, con afasia de expresión. Cerati nunca volvió a ser el mismo. Cayó en coma y jamás volvió a despertar. En redes sociales como Twitter e Instagram fanáticos lo recuerdan con el hashtag AlmohadillaCeratiEterno, con imágenes, frases, videos, playlists de sus mejores canciones y hasta emotivos memes. AlmohadillaCerati único e irrepetible. El más grande, lejos. AlmohadillaGusEterno AlmohadillaCeratiEterno arroba ceratipic.twitter.com barraxvisceroastrocken arroba rocken. ARG, septiembre 4, 2018. Yo sé que estás volando por ahí. AlmohadillaCeratiEterno pic.twitter.com barra 3GBFMJ58E, coquita roginga, arroba soy la coqui. Septiembre 4, 2018. Deus, si de verdad estás ahí y eres benevolente. Regrésanos a AlmohadillaCeratiEterno y llévate a boomburi al pic.twitter.com barra mucbor9b, arroba danipunks, septiembre 4, 2018. A ti, no te decimos adiós. AlmohadillaCeratiEterno o https2.s barra barra t.co barra m1fltgfw6fpic.twitter.com barra nhf0s5rwwc, sprotifi México, arroba spotifi México. Septiembre 4, 2018. AlmohadillaCeratiEterno. Te fuiste hace 4 años, pero tu música siempre será escuchada y recordada. Gracias totales. pic.twitter.com barra i7herjnzx, rodri, arroba rodrigonieto01, september 4, 2018. Ya 4 años. Nunca me voy a olvidar la sensación que sentí cuando vi la noticia. Sigue Eterno. Dejaste tanto en mí. AlmohadillaCeratiEterno pic.twitter.com barra i7herjnzx, septiembre 4, 2018. 2018. La ciudad de la furia. AlmohadillaCeratiEterno pic.twitter.com barra i7herjnzx, davecabrera, arroba davecabrera, arroba davecabrera, guión bajo, september 4, 2018. Hace algunos años se iba uno de los mejores músicos de nuestro país, arroba gustavo ceratioc. AlmohadillaCeratiEterno pic.twitter.com barra i6jbfql, alejandrocacase, arroba alejandrocacase, september 4, 2018. AlmohadillaCeratiEterno pic.twitter.com barra i7herjnzx, september 4, 2018. Por la nostalgia, por los recuerdos, por la alegría. Gracias totales. AlmohadillaCeratiEterno AlmohadillaCerati pic.twitter.com barra i7herjnzx, davecabrera, arroba davecabrera, arroba davecabrera, arroba davecabrera, arroba davecabrera, arroba davecabrera, guión bajo, september 4, 2018. AlmohadillaCeratiEterno.com barra i7herjnzx, davecabrera, arroba 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 davecabrera, arro Raúl Mahón, arroba Raúl Mahón, September 4, 2018 4 años de la muerte de Cerati, y lo conmemoramos con momentos Simpson que no recuerdan a sus canciones. Almohadilla Cerati Eterno Pic. Twitter.com barra V1Nirxx, Roy McClure, arroba los Simpsonx, September 4, 2018 Almohadilla Cerati Eterno Mural en el barrio de Villa Crespo en Almohadilla Va a me veras volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mi y yo soy, parte de todos Almohadilla Moyenar Pic. Twitter.com barra EOS 8 OICSTEA, CID, arroba soy Sidney, September 4, 2018 ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré, y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolver. Almohadilla Cerati Eterno Pic. Twitter.com barra 7 PNDA 667, Luis Milésimo. Caballero, arroba biopirata, September 4, 2018 Aniversario luctuoso de Gustavo Cerati Almohadilla Cerati Eterno Pic. Twitter.com barra GQQ, Roy McClure, arroba los Simpsonx, September 4, 2018 Soy Kent Brockman recordando a Almohadilla Cerati Eterno con la última entrevista que me concedió, guión, ya no existe esa estupidez del reggaetón, guión no, sigue existiendo y ahora están perreando también niñas de primaría, buenas noches. Pic. Twitter.com barra L9 www.3MD2Fi, Kent Brockman, arroba Kent Brockmanx, September 4, 2018 Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!